Hola, 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 buenas tardes. Ahí los escuché bastante bien, por favor, regúlenme el retorno, señor José Mora, nada más. Y aquí listo ya para arrancar Dream Team a través de DeepLoop, hoy nuevamente desde nuestras casas para trabajar y compartir mucha información, datos, las últimas cifras y todo lo que está pasando en el acontecer social. Este programa, recuerden que es de variedades. Saben que todavía, y a pesar de que ya han pasado 10 años, todavía hay gente que sigue sorprendiéndose por el contenido a veces del programa, muchas veces incluso reclamando cómo es posible que no leen nada de fútbol. Es que realmente este programa no es un programa de fútbol, es un programa de fútbol. Entiendo que está tomando más gente que probablemente no conoce el origen, pero este programa es de variedades. Bueno, en todo caso, buenas tardes a todos. Qué placer estar aquí en una tarde en donde hizo menos calor, pero donde las estadísticas siguen al alza. Hay un comunicado del alcalde de Daule. No, como dije, me parece que se lo remite el vicepresidente, donde pide que para Daule haya, para cuarentena total, no es que sea mal. Yo digo que él dice en parte de la carta que todavía los resultados, a pesar de que Daule fue el cantón que más temprano cogió la medida, de que el toque de queda sea desde las dos de la tarde, todavía no se ven resultados. Los resultados comienzan a verse y eso está demostrado a nivel mundial después del día 15. Es decir, desde el día 16 hay que hacer una primera evaluación. O en caso que se dice, por el motivo por el cual se pide aislar completamente al... Bienvenido a todos. Qué placer. ¿Cómo le va, Chulo? Buenas tardes. ¿Cómo está, director? Buenas tardes, amigos todos. Buenas tardes. Sí, seguimos ya día 9, creo, de la cuarentena. 9, 10, por ahí. No estoy seguro. Pero sí, siempre con positivismo, siempre pensando que vamos a salir. Vamos a ver ya la diferencia el día 15, me parece, 14. Igual no tenemos que confiarnos, ya lo había dicho ayer. Y hay que seguir, hay que seguir todavía en la cuarentena. Bueno, temas interesantes en las redes sociales, lo que está ahí, la gente que habla. Bueno, ha habido un poco de disputas entre la gente y discusiones, ¿no? Uno es de acuerdo, la mayoría de acuerdo. Una parte no está de acuerdo con lo que hace la policía y las Fuerzas Armadas. Por mi parte estoy completamente de acuerdo y le doy todo mi apoyo a esas personas, como son la policía y las Fuerzas Armadas, personas que salen a arriesgar su vida, porque en cualquier momento les puede dar también esta maldita enfermedad del coronavirus. Están en la calle y yo creo que es eso, o meterlos en la cárcel a todos estos tipos que están en la... estos delincuentes. Muchos de ellos salen a delinquir, otros simplemente porque les da la gana, se estaría en la calle. Bueno, por lo menos que les peguen un par de latigazos o unas reprendas, no sé, insultadas ahí para que aprendan a ver si tienen un poquito de miedo. Porque imagínate si no hacen esto, la otra opción sería meternos a la cárcel. Y si lo van a meter a la cárcel va a haber tanta gente que va a ser hasta peor. O sea, hay que pensar un poquito. Hay veces que... o sea, estamos en emergencia nacional, emergencia mundial. Ahorita no es para... Ay, no, que esos niños y no hay que tocarlos, no, que no hay que pegarles, que sí, que los derechos humanos. Bueno, qué pobrecito, porque no falta el abogado o el que quiere sorprender o el que quiere aprovecharse de eso para salir a hablar de los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos cuando necesitamos otro tipo de cosas? Cuando nosotros nos roban, cuando nuestra vida o la vida de nuestros familiares está en peligro por culpa de estos tipos que salen a la calle cuando les da la gana, en la noche, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento. No salen a hacer sus compras, sino que simplemente salen porque les da la gana. Muchos dicen, sí, es que a lo mejor no tienen casa donde están, o tienen una casa muy pequeña, viven con mucha gente. O sea, ¿es eso o es nuestra salud? La de ellos y la de nosotros, de nuestra familia y de todos. Así que yo estoy completamente de acuerdo con las Fuerzas Armadas y la policía. Es mi opinión, no estoy diciendo que es la opinión del programa ni de todos nosotros. Es mi opinión y por mi parte que sigan así. Por algo pidieron a las Fuerzas Armadas que salen y ya están, y que sigan cumpliendo con su deber. Pero estoy de acuerdo, además, contigo, Cholucón. Póngale RT a todo lo que dijo, porque la verdad que el informe aquel de la Fiscalía decía que se va a investigar la actitud sobre un posible delito contra los individuos que quebrantaron una ley, además. Y yo pregunto, y les escribí también, y les preguntaba si acaso esa actitud no compromete también los derechos humanos de las demás personas, del prójimo, ¿no? Porque el hecho de estar fuera, porque por algo se toma la medida, si no vamos todos a la calle, ¿no? Y no es así. Claro. Porque una de las formas de respetar al prójimo, de respetarnos a nosotros mismos y de respetar en general a la humanidad, es acatar las disposiciones, que no es que se le ocurrió al Ecuador, son las disposiciones mundiales. Entonces, eso no es acaso, esa desobediencia no supone también poner en riesgo a la humanidad o a los derechos humanos de las personas. Creo que por ahí hay que partir, ¿no? Pero en esta hipersensibilidad increíble. Meche, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Escuchando acá lo que mencionaba Chulucón, sí, yo creo que igual siempre buscan personas ver de qué se agarran, de qué pueden generar o hacer controversia, de qué más quejarse, cuando de lo que están haciendo los policías y militares y todas las diferentes autoridades que se encuentran en la calle, es precisamente para salvaguardar que se cumpla la disposición, ¿no? Que es para que la mayoría de personas, incluso los que están en la calle, no se enfermen. Pero bueno, hay de todo en esta sociedad y de una u otra forma también tenemos que aprender a convivir. Esperemos que no trasciende, que tampoco esto obligue a que policías vayan a la cárcel o medidas que ya muchas veces las hemos escuchado, nos parecen absurdas, pero que se siguen tomando. Y bueno, ya estamos un día más de encierro, disfrutando, viendo qué se puede hacer y por supuesto esperando la hora del programa. Bucarán, veo que ya estás por ahí. Me imagino que has andado al apuro por las situaciones particulares de tu casa y esperando que tu mami también se mejore pronto. Te tocó ir a buscar medicamentos. ¿Qué tal esa odisea hoy? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, lo bueno es que, bueno, mi mamá está mejor, solo que necesitaba medicamentos que no pudimos encontrar en la zona donde yo vivo. Entonces me fui como a cuatro farmacias y bueno, rápidamente lo que se me metió a la cabeza era ir a buscar a las distribuidoras que quedan en el centro. Entonces fui directamente para allá, pero la verdad que sí me llamó la atención para mal y posteé las fotos en mi Twitter de cómo había tanta gente, tanta gente aglomerada en todas esas calles. Entonces, porque bueno, muchas de ellas también estaban sin protección. Habían niños correteando por todos lados como si fuese un día normal. Entonces sí, sí fue muy impactante. Algunas estaban con mascarillas. De hecho, las paracetamol, que es la gran recomendación de conseguir estas pastillas, por ejemplo, no las tenían ya. Muchas de las distribuidoras no las tenían. Las estaban vendiendo, sí, los vendedores ambulantes allá afuera. Entonces, bueno, uno a la desesperada, necesito esto. He ido ya a más de seis, siete farmacias. Listo, venga para acá, lo que sea. Entonces ahí conseguí las paracetamol. Pero sí lo contaba porque, bueno, mucha gente que estaba allá, pues, demasiada aglomerada, niños, personas mayores, vendedores ambulantes de no solo de medicamentos, de mascarillas, sino de cualquier cosa, chupetes, helado, granizado. Santiago, una consulta, Santiago. Normalmente la paracetamol es muy barata, es muy barata. Lo que te vale diez centavos las diez o algo así, o veinticinco, cuarenta, es muy barata. Estaba cara, estaba cara la que compraste, te la vendían muy cara o estaba al mismo precio, más o menos. En un dólar, en un dólar la que conseguían normalmente en diez centavos. Pero puede ser lo que tocaba. Una, una, una. Sí, 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 sí. A mí me coge. Diez dólares, ¿así es? ¿Así o es la placa o la tableta? No, no, no. A ver, la paracetamol normal cuesta diez centavos. Ajá. Sí, exacto. Claro, yo compré cinco. Pero el blister. El blister. No, yo compré cinco pastillas. A un dólar. A un dólar. Está bien, porque hay un incremento. ¿Parte un dólar o pagarte cinco dólares? Cinco dólares. No, pues, un dólar cada una, compré cinco pastillas. Ah, carísimo, que son diez veces más de lo que cuesta. Sí, en ese momento, en ese momento, claro, te agarran así, no hay policías ahí cerca, entonces, listo, venga, rápido, agarra. Ah, y en la desesperación. Claro, ya tenía siete farmacias, pues, buscadas. Entonces, ahí agarras, agarras rápido. Terrible. Pero bueno, sí pido que las autoridades, la verdad, sí pido que las autoridades de verdad controlen esos sectores allá, porque, por ejemplo, después de eso, pasé por el Megamaxi, pero ni siquiera quería entrar, la verdad, porque, bueno, si te das cuenta que hay una fila, se respetan los dos metros de distancia en la fila afuera, 30 personas y el tiempo que tienen que estar, y el tiempo que también tienen que estar dentro de las diferentes tiendas. Y fue el contraste, ¿no? De un lugar donde hay máximo respeto, no puede entrar sin mascarilla, la fila afuera con un metro y medio de distancia, la caja que respetaba, y después allá en esta calle donde están las distribuidoras, en el centro, bueno, todo aglomerado y gente sin cuidado con las mascarillas ni nada. O sea, en las fotos que enviaste, ¿sabes que parecía un día normal? Parecía un día de cualquier otra actividad. Totalmente normal, ¿no? Oye, al grupo, acabo de enviar la foto de cómo hoy me tocó salir, hacer algo muy puntual, muy particular, rápido, y cómo salí con todo forrado, ¿te protegiste con Bucarán? Sí, sí, sí. Con guantes, con todo. Mascarillas, afortunadamente, la verdad que, mirad, no he encontrado mascarillas en farmacias, las mascarillas realmente las he encontrado solo de vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, en la calle vas, ves, ah, listo, cuánto. Hay mascarillas, un dólar cada una. Entonces, eso es lo que he encontrado. No, debo saber. Pero barata la mascarilla, porque yo compré una en tres dólares y medio hace una semana. Tres dólares y medio, una mascarilla. Permítame saludar con el viejito. Viejito, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, 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 ya, no. Cálmense, cálmense. Primero quiero saludar. Cálmense. Cálmense. Primero quiero saludar a alguien que sé que nos está escuchando, que es el actual alcalde de Daule, el señor Wilson Cañizares. Y a nuestro buen amigo Frickson George. Oiga, y a nuestro buen amigo Frickson George, que es concejal de Daule a propósito también, a Arturito. Vea, lo que está haciendo una buena labor don Wilson Cañizares. Y lo que nos prometieron, o lo que nos avisaron ayer aquí en la administración de la Ciudadela, se cumplió en horas de la madrugada. ¿A qué me refiero? No sé si en su Ciudadela pasó, pero entre el día lunes y martes no se había recolectado la basura en esta Ciudadela y estábamos un poco a la incertidumbre, pero ayer hablando con la administración nos dijeron ya, hemos hablado con el municipio y han cambiado desde proveedor, se va a encargar otra agencia, otra empresa de recolección de basura y van a venir en el transcurso de la tarde o noche. Bueno, se demoraron un poquito más, fue a la una y media de la madrugada. Pero, oye, se llevaron toda la basura y quedaron papelito. Así que felicitaciones para don Wilson Cañizares y para mi querido amigo Frickson George, que también siempre escucha el programa, que es concejal de Daule. Eso uno. Saludos para Juan Pablo Ceballos, que nos está escuchando, es un grato amigo. Pero ¿qué le molesta? Perdóneme, ¿cuál es el problema, niña? Ubíquese, niña, ¿qué le pasa? Y se jugando con el viejo. Arturo ya puro saludo nomás esta vaina, Arturo puro saludo nomás esta penejada ya. De arranque el machetazo a la alcalde de Daule. Pero por si la palanqueando, lo que se está palanqueando el viejo es que si ponen la cuarentena total para Daule y lo aíslan completamente, como se lo pidieron al vicepresidente, que al viejo darle un salvoconducto, ¿por qué? Por ñatón, por viejo, alguna cuestión así. Eso es lo que está palanqueando el viejo. El viejo no pega puntadas en hilo, jamás. No, no, no. Es verdad. Ustedes son mal pensados. Bueno, y termino mi locución y mi saludo diciendo que también quiero saludar a mi buena amiga Kerly Santillán, que nos escucha y nos ve. Están viendo los programas y están siguiendo los programas todos los días. Así que saludos para ellos. Gratos, amigos. Ronald Rivera también, un abrazo también, mi querido Ronald. No, no. Kerly Santillán es de una empresa, una compañía que no la podemos mencionar lógicamente porque... ¿Será? Sí, 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 sí. Pero... Pero... Ella es la gerente de esa empresa y siempre nos ve, siempre nos escucha. Siempre nos... Se vieron, pero se han mandado cuatro machetazos hoy y así. ¡Pam! 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 ¡Escuchaste! ¡Fuertes los machetazos! ¿Cuál es la obesa? ¿Qué fue eso? Todo lo que... Todo lo que no saludé en la semana lo he hecho hoy. Te cagaste. Oiga, volviendo... No, fue Lola que chas, pero no te va a morder. Para comenzar a toquetear el balón, mi querido Arturo, termino diciendo esto. Me entré por un grato amigo que supuestamente, como estaba un poco molesto, con un poco de dolor muscular y caramba, como que sentía que estaba con un poco de fiebre, dijo él, bueno, no tengo tos, no tengo problemas respiratorios, pero pidió una cita para irse al sur, hacer una prueba, responsablemente del coronavirus. Oiga, oiga, y él puso en su Facebook, acá en el sur de la ciudad, por algunos sectores parece que esto fuera de una fiesta de fin de año, parece un gran feriado de carnaval, la gente y muchos sectores andan en la calle, se reúnen a jugar naipe, a chupar, ¿no? Es una cosa de loco. La gente no quiere, la gente no quiere entender, hermano, que la única forma de protegernos a nosotros y a toda la sociedad y a toda la familia es refugiándonos en nuestra casa. Hoy me salió un amigo de Italia. Escúchame lo siguiente. Me dijo una frase, aquí termino, aquí termino, me dijo una frase, ñaño, yo estoy encerrado por amor al prójimo, por amor a mi familia y por amor al prójimo estoy encerrado totalmente. Perdón, sigo ahora sí, mi querido cabeza de rodilla, que hoy te la has tapado. Esa vaina parece la hora del pato y algo más, pues no. Entonces vamos ahí, como decía tu ex jefe, este juego de voces es tu ex jefe, ¿no? Oye, este... No, 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 no. Chocolate, 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 chocolate. Y la mañana... Al vicepresidente de la República, a Otto Zunes Olsner, y decía él que le preguntaban sobre el tema de los hospitales y las clínicas que están rellenas. Bueno, es que no solamente es un tema de coronavirus, de hecho, en los informes que se pasan periódicamente, se da cuenta de cuántos realmente están internados de gravedad. Hoy, el último, creo que de las 10 de la mañana era como de 50 internados de gravedad, 50 y pico, a las 5 están poniendo otro boletín, normalmente todas las tardes. Pero lo que te quiero decir es que una de las cosas que me llamó la atención y que no se le ha dado tanta bola, es que creo que la cifra que dijo de infectados de dengue, de dengue, es de 5.000. O sea, fácilmente supera la cantidad de infectados por coronavirus. Y esto hace escaso a tres semanas, cuando Barcelona jugó con Cerro Porteño. ¿Te acuerdas que se daba cuenta de que algunos jugadores de Cerro Porteño no viajaron porque había una epidemia de dengue que se había desatado en Paraguay, que había afectado a todos? Y algunos jugadores quedaron by. De acá, desde esa época, acá veo que en Ecuador hay algunos afectados o infectados también de dengue, que incluso hay más infectados de dengue que infectados de coronavirus, algo que realmente no le había prestado atención. Y probablemente porque la exposición de la información de esos temas como que queda un poco tapada por el tema del coronavirus. En todo caso, a tomar también precauciones con el dengue. Recuerden que cuando llueve, a veces uno no se da cuenta, pero tiene alguna cosita por allí, que con un agua en el patio o en alguna parte, sea obsesivo, des una vuelta, vea si no hay tapas, algún tarrito, tapa de algún frasco que a veces está volteado. Pero sillas, han visto que en las sillas, cuando no se las voltee, les da el agua, queda una pequeña cantidad. Estancada. Bueno, exactamente. No le den chance a las larvas del mosquito que provoca el dengue. Y hay que cuidarse también de eso. Usen repelentes, usen el foco dual del EDVAN, el OSRAM, que también repele mosquitos e insectos. Ahora, más que nunca, utilícenlo porque es otra forma de protegerse también ese foco dual, ¿no? Oye, ahora la transmisión del dengue es totalmente diferente, me parece, a la... Claro, me voy a preguntar. Transmites nada más que por un mosquito. No es transmisión mediante la saliva o mediante... No sé, creo que solamente es por un mosquito, nada más, ¿verdad? O sea, no es tan así, tan fuerte como que el coronavirus. No deja de ser una enfermedad mortal, el dengue. Claro, claro, claro. Incluso los síntomas son muy parecidos al... El contagio viene por otra vía, es lo que dice Cholucón. Ah, el barán que me quería decir algo. ¿Sabes qué pasa? Cholucón se está cortando mucho y no le escucho lo que habla. ¿Quién? Cholucón. Yo sí lo escucho bien. No, yo no... Me escucha. Se me va un poco el audio. Sí, 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 sí. Te escucho entrecortado. ¿Crees que voy a apagar la cámara? Que puede ser que... puede ser eso. Yo te escucho bien. Te escucho como que estuviera borracho, ¿sabes? Sí. Yo te escucho bien. Yo te escucho entrecortado. Ahorita, por ejemplo, tu imagen está inhibida. Se inhibió. Oiga, mire, de hecho, de hecho, acá lo que recogemos nosotros, de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita con Cholucón, dengue, enfermedad viral transmitida por los mosquitos y de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales. Y dice algo más. Los síntomas del dengue son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. Ya, eso del dengue, como bien decía, es que viene por otro tipo. Claro, el dengue hemorragico puede ser mortal, por supuesto. El tratamiento, dice, incluye la ingesta de muchos líquidos, el uso de analgésicos y los casos más graves requieren atención hospitalaria. Y ya sabemos que, como usted señalaba, el caso de Paraguay y acá también en nuestro país, se han presentado también otro tipo de casos que no son necesariamente coronavirus, sino que son de dengue. Y otra más, le digo porque tengo amigos cercanos y familiares que han estado en los últimos días con una ligera infección a la garganta. También parece ser que hubo un virus por ahí. Al arco en la garganta. Pero que gracias a Dios, sí, 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 pero que gracias a Dios se curó rápidamente, por lo menos en las personas conocidas que me hicieron referencia, ¿no? Porque primero que uno pensaba, con esto de la tema del coronavirus, es que podía ser ese el inicio. Pero no, también hubo una cuestión viral que afectó la inflamación de la garganta con algo de fiebre y con algo de dolores musculares, lógicamente producto de la temperatura alta, pero que no llegó a ser algo mayor. Hubo varias cosas en estos últimos, en este último tiempo, ¿no? Y sin embargo la gente sigue la vida loca, como que sin nada. O sea, ¿qué carajo? Sigan en las calles nomás y sigan, síganse jodiendo entre todos. A ver hasta cuántos, cuántos infectados más vamos a tener. Qué barbaridad. Sí, Patito, esto ya trascendió todo. Hay 1.400 casos de coronavirus en Ecuador, 34 fallecidos. Y a ver, a ver, aquí dice... Confirmados 1.403 tengo yo. Agregó 1.400. Aquí el de riesgos, el de riesgos dice 1.403 casos confirmados. Sospecha 1.965, fallecidos 34, descartados 1.722, recuperados 3. Pichincha subió a 121 casos. Guayas 1.021, en el de la mañana tenía 1.000 guayas. Manabrí 38, Azuay 37 casos. Pichincha sigue subiendo, 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 subiendo. En cuanto a pruebas, provincia del Guayas 2.924 pruebas realizadas. Pichincha 825 pruebas realizadas. Es decir, por cada tres pruebas del Guayas hace una en Pichincha. Las diferencias numéricas, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿vieron lo que está pasando también con Estados Unidos? La orden de captura para Chávez y cinco de sus funcionarios. Para Chávez. Maduro, Maduro. Maduro, Maduro. Maduro y cinco de sus funcionarios. Es ya declarado... Persona no grata. No, ¿qué persona no grata? Como un... Como... Como... Narco guerrillero. Me lo demoraron mucho. Persona no grata, es desgraciado. Es la obesa esta. Chulucón, ¿ya estás? Sí, estoy solo en audio porque con... Parece que con la imagen como que se me cae el internet. Y es raro porque yo tengo un internet bueno. No sé qué le pasa. Es que de tanta... De tanta... De tanta chelí... De tanta chelí el internet se puso borroso, hermano. Será... Tiene porno gratis. Será la forma que estoy bajando. Por cierto, una buena noticia, Arturo. Para todos nuestros amigos. Ya... Ya están... Ya está este... Pornhub Premium. Ya está listo para todo el que quiera. Lógicamente, no tiene que hacerlo. No tiene que entrar directamente a la página. Sino hay un link especial que se llama stayhome.pornhub.es. Algo así. Y ahí puedes suscribirse gratis. Ahí te preguntan. ¿Usted está decidido a quedarse en casa? Supones que sí. A ver, Pornhub sí. Y de ahí tú te creas tu cuenta y tienes Pornhub Premium gratis. Oye, no. Pero eso ya es demasiado. Ya sales a tu hijo. Oye, Cholucón. Debería pagarte Pornhub. Para hacer la publicidad. Tú deberías ser el representante de Ecuador. Yo lo veo así como un servicio a la comunidad. Más que como... Cállate. Como otra cosa, ¿no? Oye. Si sabes que si es el tanto que tú lo mencionas ya es raro. Y es mucho. Yo le digo así a Juan que también que se inscriba. Pero si tú te hablabas un día de Mario Cazas y te pusiste igualita. Pero es igual. Es verdad. Es verdad. Pero lo pongo al menos en directo. Es real. Es honesto. Pero es que en ciertos temas. Acá hay una actualización cada vez y cuando sobre las novedades del mundo de la pornografía. Ya, pues imagínate que hay a 15 millones de Mario Cazas en la vida. No, no se puede. No se puede. No se puede. Bueno, lo que estaba diciendo. Oye, Cholucón. Si tú... Vamos a suponer que eres un terapista. Eres un psicólogo. ¿No? ¿No das una terapia? Ya, correcto. Y la esposa... Y tú estás haciendo la mediación en ese momento. Y la esposa le dice... Y la esposa le dice... Doctor Cholucón. Lo que pasa es que mi esposo... Lo sorprendo siempre viendo películas prohibidas. ¿Qué le dirías? Mija, ayúdalo. Apóyelo. Acólítelo ahí. ¿Y? ¿Cómo te lo ayudas? Yo creo que es algo tan normal. Eso es muy normal en una relación. Que el hombre vea y la mujer también. Y pueden disfrutar de alguna manera juntos, ¿no? Siempre siendo creativos. Yo creo que la creatividad es importante. Pueden sentarse ellos a ver la película. Y hacerlo justamente lo que están haciendo en la película. Te doy un ejemplo, nada más. Es una de las cosas que pueden hacer tranquilamente. No tienen por qué mirarlo como que fuera raro de otro mundo. Es algo tan normal. Pero mi colega Susy Dalgo, un día que estuvimos reunidos, me dijo eso y es verdad. Las películas son mucha ficción. Realmente no es así en la vida real, en un montón de cosas. Arturo, Arturo, te cuento. Depende. Depende de la película. Por ejemplo, las clásicas. Escúyame. Las clásicas tenían introducción, nudo y desenlace. Las películas clásicas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Introducción, nudo y desenlace, como un libro. Así eran las películas clásicas. Estoy hablando de películas de hasta los 90, más o menos. Ahora ya las películas las resumen un poco más. Ya las películas son de 35 minutos, 30 minutos, 40 minutos máximo. Antes había una historia que te llenaba el corazón. Exacto. Exacto. Había el argumento, había la previa, había el calentamiento. Lógicamente, muchas veces había el argumento. Había conquista, había, había, había la conquista. Y después venía la escena fuerte ya. Ahora no, ahora van directo, ta, 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 y ya están, no. Dañaron, dañaron el escena bústico. Oye, a propósito, antes de seguir, ya están el de ayer y el de ayer, están los programas subidos en AM Sports en YouTube, para que los puedan ver. Porque hay una comunidad importante de personas fuera del país. Que me estaban haciendo pito porque no subíamos los programas. Bueno, toda esa comunidad que vive fuera del país, o que no, a estas alturas dudo que no sea porque no lo pueden ver, no lo pueden escuchar, porque todo el mundo está en sus casas. Simplemente son una comunidad que está, tiene más afecto por YouTube y les gusta verlo por allí. Bueno, ya estamos emitiendo por YouTube. Así que todas esas personas que lo ven ahí, ya están los programas de la ayer, en el de ayer, este también lo vamos a subir el día de hoy. Aunque se dificulta un poco sincronizar los audios con el video de este tipo de formato de programa, cada uno desde su casa mediante una videoconferencia. Es más complicado, pero bueno, lo estamos haciendo hoy con mucho cariño. Para terminar, la idea y que siga Cholucón con su maravillosa noticia, también parece que también es una maravillosa noticia. 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, 10 millones por Hugo Carvajal, 10 millones por Cliver Alcalá Cordones, este ya dijo que se iba a entregar, 10 millones por Tarek El Aysami. Son cinco de los jerarcas del régimen chavista, a los cuales ya Estados Unidos les puso precio a su cabeza. Este es el que se iba a entregar, es capaz de entregarse y pedir él mismo la recompensa. Claro, yo pienso que va a ser eso, ¿sabes qué? Yo pienso y estoy casi convencida de que va a ser algo así. Se lo va a pedir a un primo, hermano, familiar, amigo, conocido, que le haga eso. Entrégame, entrégame. Claro. Por favor, las personas... Ojalá. Oye, me dicen acá... Ojalá. ¿Te puedes considerar una de las personas que más sabe pornografía en el país? ¿Te puedes considerar una de las personas que más lo practicas, sí? No, no, no. Lo que pasa es que... No, no, yo sí conozco personas que conocen mucho más de este tema tan lindo como es la pornografía. Tiene maestros del porno. Pero yo solamente soy un aficionado, nada más. Humildemente, como el abogado. O sea, hay gente... Un aficionado bien ilustrado. ¿Pero qué es saber de esto? Por ejemplo, ¿qué? Fechas, películas, historias. Historia, historia. Director. El nombre de las actrices. Sí, el nombre de las actrices. ¿Sí vieron el video de Chelupón Chiquitito nombrando a todas sus estrellas, a todos sus ídolos? Claro, Sasha Gray, Kay Parker, Kiamine. O sea, hay algunas. Sí, sí, por ahí me acuerdo unas cuatro, cinco, seis. Yo creo que la última que es difícil no conocerla por toda la publicidad que ha tenido es la de los lentes. Mía Califa. Mía Califa, Mía Califa. Me eche, ponte lentes. Que esa no es, que esa no es. Sí es, sí es. Que ese es un pardo que se perdió. No, 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 hizo 14 películas exactamente. 14 películas durante dos años aproximadamente. Me han contado, me han contado. Yo leo mucho también, me gusta ilustrarme. Entonces yo más o menos me interesa. Me gustó la actitud de Bucarán ayer que subió una foto sin camiseta el man y haciendo de cuenta cuál es el meme que lo representa. Bacán porque usaba una nota, una nota, una nota bacán que decía así como que no le comía a nadie que critique los tipos de contenidos. Bacán, me gusta esa nota. Me gusta porque hay mucho sufridor. Y no te gusta, no veas, no sigas. Pero deja, deja de ser hecho el crítico de qué sube una persona, qué no sube otra persona. Vive tu vida, sube lo que tú quieras subir. Vijo, tú de loco deberías de subir una foto también así sin camiseta y en hilo y bailando. Te juro, viva. Como una protesta. Pero una con un meme. Pero con un sticker, pato. Personifica un sticker. ¿Cuál sería el sticker del pato? Y ponte al lado ese sticker. ¿Cuál sería el sticker del pato? ¿Cuál sería el sticker del pato? ¿Cuánto tienes hartos stickers también? Yo tengo bastantes stickers. Incluso yo tengo grupos donde solo pongo stickers segmentados. Estículos conmigo mismo y mi otro teléfono. O sea, yo por ejemplo tengo, para no perderlo, tengo grupo que se llama Sticker Chavo del Ocho. Sticker para insultar. Sticker llorando. ¿Qué me explico? Ahí tengo ya segmentados porque si no se te pierden los stickers. No sabes dónde los dejas. No, ya ves. Claro. Digamos, yo cambié el celular y se me perdieron algunos. Pero yo no sabés que esa vaina te ocupaba bastante espacio en el celular. Eso me explicaron la otra vez. ¿Qué cosas? Los stickers. No, no te ocupan mucho espacio. No, los stickers no te ocupan nada. Pero yo creo que hay mucha gente que no sabe que cuando estás limpiando la memoria de tu teléfono, el contenido multimedia que recibes en tu... Pues se almacena de dos, una de manera nativa en tu teléfono y la otra forma como se almacena es en una memoria específica de WhatsApp que también le pesa a tu teléfono. Entonces, hay una forma de ir a la configuración de WhatsApp y te bajas grupo por grupo y tienes que borrar entre texto, notas de voz. Oh, cierto. Puedes poner cada cosita para borrar todo. Pelas todito. La verdad es que yo hago eso periódicamente y es la única manera de tener el teléfono. Y otra cosa que opté por hacer, que por lo menos unos... Si tengo diez grupos, ocho, los tengo sin el permiso para que se me descarguen automáticamente los contenidos que envían al teléfono. Que realmente esos contenidos no me sirven. Claro. Pero el sticker no puedes evitarlo, Arturo. Los stickers de ley se te van a vender. No, es que no pesan. No pesan, no pesan. Y ves que Santiago dice que pesan los stickers. Yo digo, no pesan nada los stickers. No, pero a mí, la verdad... Tú tienes que guardar los stickers. No es que se graban apenas te ponen uno. No, pues tú lo tienes que guardar, obvio. Por eso, o sea, no es que... No, pero lo que Arturo decía es que si antes en el celular te llegaba directamente... Te enviaban un video y el video se te descargaba. Se te descargaba solo. Tú tienes que poner la opción para que cuando te llegan videos, fotos, sea nada más... Sea nada más, este... Si tú aceptas y tú guardas el video, que ahí se quede guardado. Para que no sea automático. No, debido al contenido que envían en muchos de los grupos, ¿qué tengo preferible que todo? O sea, yo seleccionar qué es mejor, lo que se pueda descargar. Obvio, es mejor. Exactamente, porque realmente del 80% de las cosas que te llegan, o del 100% de las cosas que te llegan, ¿cuánto realmente es de utilidad? ¿Te va a servir? Y creo que casi nada. Y por eso prefiero... El que quiero bajar, lo descargo. 5%. Bueno, creo que basta mucho. Creo que 3% de lo que te envían te sirve. En realidad, yo, por ejemplo, yo también tengo mi teléfono... Dime, dime Arturo. Sí, una pregunta para ti que me hacen llegar. Anónimo me dicen que cuando vas al pelo... ¿Es recomendable o no poner la película ahí? Creo que son las películas más ignoradas, ¿no? ¿O no? ¿Perdón? ¿Las películas más ignoradas cuando vas al pelo? Depende. Depende muchas veces. Depende. Bueno, tú vas allá y ya si vas embalado, ya no necesitas ningún tipo de película, nada. Pero si ya quieres experimentar otra cosa... Si ya has ido más veces con esa mano. Claro, es verdad. Claro, sí. Si ya has ido más veces con la otra cosa. Sí. Pero si ya... O sea, si vas embalado y es primera vez, yo creo que... No, no. Eso depende. Depende muchas veces. No siempre es bueno verlas y no siempre... No, no. Depende. 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 Depende muchas veces. Bien. Oye, el Ministerio de Salud de Francia... El Ministerio de Salud de Francia autorizó hoy el tratamiento en base a la cloroquina del infectólogo francés Didier Rawls para pacientes con coronavirus que se encuentran ya solamente hospitalizados. En Francia, ojo, lo que hablábamos ayer, ¿no? Bueno, la hidrocicloroquina y la combinación de lopinavir o ritonavir pueden ser dispensadas y administradas bajo responsabilidad de un médico a pacientes afectados por COVID-19 en los establecimientos de salud que se encarguen de ellos. Así como, para la continuación de su tratamiento, si su condición lo permite, con la autorización del médico inicial en el hogar, señala la resolución del Ministerio de Francia. Es decir, esto mediante una resolución ministerial en Francia con condiciones específicas. Lo bueno, que ya son varios gobiernos que comienzan a usarlo. Lo malo, que hay gente que incluso... Hoy me daban un informe de personas que van a las farmacias y no solo a buscar ibuprofeno, van a buscar exactamente este medicamento, la cloroquina. Cuando acá no es una cuestión de tomárselo por tomárselo, no es preventivo, es para las personas que ya lo tienen y bajo un estricto cuidado del médico porque no aplica a todos los casos. Así es que a la sociedad de cotidiana... Es el médico que nos llevamos ayer, ¿verdad? Exactamente, hay que prestar mucha atención a todas las cosas. Hay varias contraindicaciones de tomarlo sin una prescripción médica, porque incluso te puede generar hasta la puerta por medio de un infarto. No todos los cuerpos están aptos para recibir cualquier medicamento y ese es un medicamento para enfermedades catastróficas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, con automedicarse. Exacto, por eso es importante lo que usted dice Mechita, porque es importante que primero te revisen, te hagan un análisis, te hagan un chequeo y un médico oficialmente sepa lo que te va a administrar. No automedicarse, porque te puedes estar quitando tú mismo la vida, como tú bien dices Mechita, porque a lo mejor ese medicamento a ti, en tu organismo, crea una cuestión totalmente adversa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Oye, Jaime Tocamacho, me pasa estadísticas actualizadas de cómo están los casos en el mundo. Ya Estados Unidos superó a China, 82.179 casos tiene Estados Unidos, de los últimos reportes subieron en 150 desde la última actualización, casos nuevos 13.968 subieron en 150, total de muertes 1.177. El segundo país del mundo con más casos es China, 81.285 nuevos, reporta 67 nada más, muertes 3.287, muchas más muertes en la misma cantidad de casos que en Estados Unidos, de las últimas horas solamente 6 casos reportados. En Italia, 80.589 casos, en Italia, con 8.215 muertes, impresionante la mortalidad en Italia. España tiene 56.000 ya, con 4.154 muertes. Alemania sigue ahí, pero Alemania, no sé si es que Alemania tiene 43.646 casos, pero solo 262 muertes. Irán sigue, luego Francia, luego Suiza, y así van sucediéndose los casos a nivel del mundo. Pero ya Estados Unidos pasó a ser el país que más casos tiene a nivel mundial, los gringos. Y la verdad que las medidas son meas extrañas allá, aunque también allá en Nueva York es donde más infectados hay, claro, porque es el lugar donde tiene mucha visita, muchos turistas. Entonces, también justamente, es más, en Nueva York está más de la mitad de los infectados, solo ahí. Tal como acá está queriendo dividir entre Guayaquil y el resto de Ecuador, ¿no? ¿Cuál, señor? Oiga, este, rapidito, saludos para el abogado Orevalo. Me decía que el día de hoy ya el hombre estuvo sin fiebre, estuvo bastante bien progresando. Si en cualquier momento ya se reincorpora al programa y hacemos fuerza para que vuelva lo más pronto posible. Saludos para él y para toda su familia. Recuerden que las ligas de Bielorrusa y de Nicaragua, además de los E-Games, por ejemplo, en México, este fin de semana arranca la liga mexicana, continúa a través, es virtual con los E-Games. Todos esos juegos usted los puede hacer a través del Hipódromo Nacional Betgris. Haga su jugada ganadora ya con el Hipódromo Nacional Betgris en la red activa de Western Union. Puede hacer su recarga de su monedero y también jugar con la línea telefónica 1-800. Juega ya, ingresa para saber más en www.betgris.com. Multiinsecticida ZAP mata bichos, rastreros y voladores. Ah, como Bucarán, que fumiga y fumiga y fumiga. No importa la cuarentena, Bucarán sigue fumigando porque él utiliza ZAP. Y ahora que está alborotado el tema también del dengue, pues, ¿qué espera? Usted tiene que tener ZAP en su casa. Y si va al supermercado a abastecerse de comida, tiene que pasar por los congeladores y retirar los productos congelados de Naturísimo, tortillitas de maíz, tortillitas de verde, todo eso se sigue vendiendo de Naturísimo, mi tradición natural, unos pancitos de yuca, tortillitas de verde o de maduro, todo eso de Naturísimo, todavía usted los puede encontrar en productos congelados. Hay kilómetros... Y lo que dice el manual, haz caso a lo que dice el manual, por eso debes usar aceite Amalie, lubricante Amalie, número uno en Ecuador, la vida se mide en kilómetros, viejo. El nuevo Jabolines semisintético tiene la fórmula americana que le asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para su motor, hasta 8.000 kilómetros. Y si lo dice Jabolines, es cierto, Jabolines protegiendo motores por generaciones. Y recuerde que la Vienesa sigue abierto todas las mañanas, hasta el mediodía, por supuesto respetando luego lo que tiene que ver con el toque de queda, pero está abierto para que puedan ir muy temprano a la gente a comprar todos los productos. Normalmente están llegando los camiones de carga y usted puede tener en la Vienesa, recuerde Arturito, no solamente embutidos, los mejores cortes y todo lo demás, sino también artículos de primera necesidad en la Vienesa, Arturro. Sí, señor, en la Vienesa que en Servicio de Calidad y Precio marcan la diferencia. Y cuando pase todo esto tienes que comenzar a vivir la vida diferente y tienes que asumir los riesgos porque la vida es un ratito y para hacerlo tienes que darte una vuelta por IOCAR. Ya no estés calculando más. Total, siempre puede pasar algo, por eso tienes que disfrutar el ahora. Y la hora es comprarte un buen carro, apenas pase todo esto para que te vayas a dar una buena vuelta por todo el Ecuador, pero tiene que ser con un Kia. Con una Carnival, hermoso vehículo familiar, puede ser con un Sportac, pero tiene que ser en IOCAR. IOCAR es Kia en Guayaquil. Recuerda, IOCAR, el vehículo que tanto quiere, tiene IOCAR en mejores condiciones y se vienen promociones, seguramente se vienen estrategias muy importantes para que puedas llegar a financiar tu vehículo nuevo. Y ahora que está el tema del dengue, repito, tienes que tener tu foco dual LED BAN que además es repelente. Tiene doble luz, es decir, luz diurna. Tiene la luz blanca o la luz amarilla, según tus gustos, en un solo foco. Además, repele los mosquitos e insectos y no estarán molestándote más en tu casa. Protégete y protege a tu familia. Además, detiene un foco como el dual LED BAN de Osram, iluminando el mundo. Y ahora que ya se reinice la actividad dentro de algunos días más, cuando ya las autoridades así lo designen y lo determinen, comenzarán las clases. Así es que cuando pase todo esto, los niños volverán a las clases. Y para volver a las clases hay que hacer todas las compras en MOL del Fortina, que estarán prestos a atender todas las exigencias con una gran diversidad de productos en MOL del Fortina. Arturito, si ya terminamos la pauta publicitaria, yo quería ponerles un tema a consideración, porque sí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto que se supo en las últimas horas de que el pana de la juventud de Luis Miguel, de Mickey, Jorge El Burro Van Ranking, ha contado cómo él le buscaba compañía al cantante y se las llevaba a fiestas en su suite luego de sus conciertos. Ha revelado toda la verdad. Cómo le conseguían las peladas a Luis Miguel. ¿Qué le parece? ¿Y cómo se las conseguían? A ver, les cuento algo de la historia para que ustedes puedan opinar. Dice, la vida privada de Luis Miguel siempre ha sido para muchos un gran misterio, pero ahora su amigo de la juventud, el Burro Van Ranking, ha revelado algunos detalles. En las experiencias del cantante, por ejemplo, reveló que muy pocos conocían y sin embargo ahora ya son luz pública. Mientras hay quienes se niegan a hablar sobre la vida del sol, como es el caso de Rebeca de Alba, en cambio Van Ranking ha dicho, por ejemplo, que luego de los conciertos, en el programa, lo dijo esto en el programa Miembros al Aire de la cadena, creo que es Televisa en México, dice, contó, que para organizarle mujeres a Luis Miguel, después de sus presentaciones, le daban un gafete, o sea, una credencial, que decía, All Access. Claro. Ah, la de cuello. Claro, y dice, y luego dice, yo salía como el Rey Pelé y decía, organizate unas chavas para después aquí en el hotel. Y él me decía, a ver, yo no puedo ligar y cantar All Access, recordó Van Ranking. Además detalló que con la tarjeta de acceso total, solía conseguir muchas jovencitas a quienes llevaba a sus fiestas privadas. Bajaban a la suite como por más o menos 20 viejas, dice, bueno, allá le dicen, a la chica le dicen vieja, ¿no? En México. Pero no por mí, sino porque tenían ese gafete. Y luego se enojaba también porque subíamos a demasiadas. Dice, no es la primera vez que Jorge Van Ranking comparte algunos detalles de su pasado con Luis Miguel y hace unos días atrás publicó, inclusive en su cuenta de Instagram, una foto inédita en la que aparece junto al sol con un grupo de amigos en una alberca. Él le conseguía las peladas, se las llevaba a la suite del hotel, luego de los conciertos a Luis Miguel. Sobre todo cuando estaban en Argentina, hubo un caso muy sonado al respecto de esta situación. Pero ellos ya no son amigos, ¿verdad? Ellos se distanciaron. Están distanciados. Están distanciados. Desde antes, yo creo que inclusive, o después de que salió la serie, la primera parte, en Netflix. recuerdo algo, recuerdo algo que él decía, que la historia fue totalmente diferente a como le había contado Luis Miguel. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Oye, Arturo, ¿tú querías con un amigo de juventud que comienza a revelar cosas tuyas después de 20, 30 años? Yo creo que todo está calculado. Todo está calculado porque, además que si fueron cosas que ya pasó, no creo que me preocuparía mucho, a no ser que tenga en ese momento una situación de estabilidad que podría provocar alguna ruptura allí o algún problema, creo que no me molestaría. Pero además creo que eso está calculado. Se sabe en qué momento. Mira que se paralizó, creo, la grabación de Luis Miguel, la serie de la segunda parte, ¿no? Sí. Pero normalmente siempre revientan una polémica. El tema de la pandemia, sí. Exacto, para reavivar el tema nuevamente. Claro, imagínense, por ejemplo, después de unos dos años que la gente se entere de, digamos, no sé, tiro a un hombre, a Santiago Bucarán, después de unos 20 años, unos 10 años de todas las grillas que se almorzó en Santiago. Contamos la nota que hacía. Yo creo que, claro, entonces, o imagínate, o imagínate un libro con todas las cosas que el viejo hacía o decía cuando estaba borracho, por ejemplo. También, también le gustaría a la gente, ¿no? O a Melchita, por ejemplo, hace algunos años. tiene más trascendencia. Pero sabes que igual, tampoco, tampoco es muy nuevo que le lleven mujeres a un artista, o sea, no... No es muy nuevo y nada raro, ¿no? Claro, es lógico, es lo que sabemos todos, sí. Nada raro que me haya contado eso, que le llevaban mujeres, que el man era que le metía a 20 mujeres allá, o laxes, o sea, hasta ahí... Yo creo que eso no es para sorprenderse y es normal. Ahora, si me decían que le llevaba a hombres, ahí era noticia, ahí era otra cosa totalmente diferente. Pero ahorita de mujeres, ¿quién no sabe que Luis Miguel le gustan las empanadas? ¿Quién no sabe? O sea, es normal. Y aparte, pintero, con billete, cantante, o sea, no me sorprende, la verdad. O sea, yo creo que la verdad, si el man está soltero, pintas, millonario, cantante, dale lo que quieras, Oye, y yo creo que yo creo que pasó con más de uno, ¿no? En las carreras musicales de algunos artistas, ¿no? Pero normal, o sea, es un tipo famoso, reconocidos, este... Yo veo por ejemplo... De Juan Gabriel quiero saber, por ejemplo. ¿Qué? De Juan Gabriel quiero saber cómo eran esas fiestas que me andaba a ver el man. Oye, pero tú... de todo. No quiero saber, la verdad, yo. ¿Tú crees que me necesitaría? ¿Tú crees que... los videos de los conciertos de Juan Gabriel son de los mejores que podamos encontrar en internet? El pato lo conoció, se lo llevó el pato a su arte. Todo lo que él armaba para que se dé un concierto como el de Bellas Artes. Espectacular. El man necesitaba necesitaba de esto. Luis Miguel necesitaba de que le lleven gente. El man se le subían solitas. También, además. O sea, el tipo solo puede ser así, la puntada con el dedo, le decía después, piso tal, habitación tal, y ya está. Claro, el fútbol yo creo que hasta ahora. Yo creo que hasta ahora puede hacer eso. Así como hacía cuando era joven, el man dice. El man le hacía así a María Conchita Alonso, camina y lo seguía. ¿Quién? El pato. El viejo. Claro, cuando se le paraba. Cuando se le paraba el viejo todavía. Oiga, todavía recuerdo cuando estábamos en esa grabación para Telecentro Canal 10. No, la bandida de María Conchita me preguntó el número de habitación delante de todo el mundo. Qué barbaridad. Me dijo el número de habitación. Me dijo yo estoy ahí que por aquí y por allá hay chuzo, pero me puse como un tomate la plena porque yo era pelado pero yo era pelado yo tenía veintipico de años. Me sonrojé la verdad porque imagínate María Conchita Alonso con la fama de ella y todo. Ya, 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 ya. La man quiso la... Nos coge amados. Ese es el problema. La mamá de la mamá de Cristian Castro ahí sí ya te cogió más con más experiencia. ¿Y si la dice? ¿De ese romance no salió Cristian Castro? No, no, yo no tuve ningún romance con la señora Carolina. Usted lo dijo, Pat. tiene un aire, un aire al pato. Conocí, conocí personalmente a Verónica Castro que era toda una dama en el en el siempre domingo en Quito para el año de 1985, 85, 86. ¿Cómo? Se llamaba el grupo el grupo del Español esa es la colorada Rubia. Ah, ese es el grupo. Sí, el grupo el grupo Bravo, el grupo Bravo, Bravo. La chica, la chica había sido cantante de Trigo, había sido cantante de Trigo Lito. La chica averigó, averigó el número del pato y lo comenzó a llamar, esa chica lo perseguía. ¿Verdad, Pato? Bueno, no tanto así, pero ahí hubo un pequeño feeling el día que ellos fueron a grabar al, ¿cómo se llama? Al canal y al día siguiente tenían una red de prensa en un hotel y bueno, hubo por ahí lo que ya les he contado, ¿no? O sea, un pequeño acercamiento pero de ahí no pudo pasar a mayores porque yo justamente el día siguiente tenía grabación, recuerdo, tenía grabación del programa Chispazos que duraba como 10 horas en grabarse y entonces y bueno, y ella me estuvo en la mañana al mediodía en el programa de Verónica Huerta que lo dirigía, lo producía Diana Zaporiti Intimidades y estuvieron también, habían estado la noche anterior y no, y ella llegó y me saludó, me saludó con un, me saludó con un sobre de una y yo, ah, y todos los compañeros se quedaron como locos, todo el mundo se quedó como locos, oye, yo era muy chico, yo era muy ingenuo y era muy pelado la verdad, pero me sorprendió la colorada, a propósito, con ella, con ella, este, conversé hace unos años atrás por Facebook y la pude saludar y recordó, recordó su venida aquí a Guayaquil para ese año y cuando estuvo justamente grabando ese especial con nosotros ahí en Canal 10, hermosa, hermosa, búsquenla en YouTube Grupo Bravo y la señorita rubia ojos verdes ella es, ella se te fue otra historia, otra historia, otra historia, otra historia, otra historia, otra historia de juventud, no, no extrañas viejo cuando todavía te servía, cuando eras joven, quizás ahora ya no, ya no es lo mismo, oye, porque estoy, porque estoy en mi casa, escúchame, escúchame Cholucón, Cholucón, porque estoy en mi casa y arriba está mi esposa y está mi hijo, no te contesto lo que tendría que contestar. Cholucón, mañana hagamos un concurso en redes para ver que el ganador, el ganador, le pedimos su mail para agregarlo en la videollamada y lo invitamos mañana en unos minutos, ¿qué te parece? Puede ser claro, sí, una pregunta, una pregunta del programa, puede ser. Nos acompaña vía Skype alguien ahí, y no sé, tú la elijes al final, pero lo o la... Este va a coger a... Yo creo que sería mejor una mujer, yo hago el casting, con una mujer, una mujer tiene que ser, yo le hago el casting, le manden fotos por interno que yo me encargo ahí de ver qué tal para el programa. Chicas, por favor, no se confíen de eso. Vamos a escuchar al Profe Bustos, ¿les parece? Vamos, Profe Bustos habló para de primera el programa de la mañana de Radio Caravana. Que ya tengo en línea nuestro invitado el día de hoy y gracias por atendernos. Tenemos en línea al Profe Bustos, Fabián, qué gusto poder saludarlos. A los tiempos que conversamos para este espacio para la primera de Radio Caravana y antes de entrar al diálogo ya netamente futbolístico, saber cómo está pasándola en este contexto especial de esta epidemia global y cómo está con la familia. Alcanzó a irse a manaví o se quedó nomás acá en Guayaquil. ¿Cómo está viviendo estas últimas horas que atraviesa y que golpean fuertemente al mundo, Fabián, Gustos? Buenos días, Arturo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo a usted, a los compañeros y a toda la audiencia. No, estamos acá en Guayaquil. Tengo toda la familia acá, gracias a Dios, muy bien. Obviamente, muy preocupado con toda la situación que estamos viviendo. Bueno, creo que no estamos haciendo la conciencia necesaria, pero obviamente también entiendo la gente que necesita a lo mejor el día a día, pero es algo muy importante lo que se está viviendo, muy difícil de superar y necesitamos el esfuerzo y el apoyo de todos, ¿no? Nosotros acá llevamos 13 días en el momento que estábamos concentrados el sábado para jugar y nos avisaron de la suspensión, ya de ahí nos volvimos a salir, le damos a casa y la familia está toda muy bien, gracias a Dios, pero todos acá. Profi, en cuanto a los trabajos, ¿cómo se supervisan los trabajos con la incomodidad de no poder estar ahí en el día a día aunque se entienda que las medidas son absolutamente necesarias y por encima de cualquier cosa está la salud para tratar de estar sobre lo que se está haciendo en este momento desde la casa de cada uno, ¿cómo se organiza Barcelona en este apartado? Bueno, realmente lo que organizamos es un mantenimiento como para tratar de pasar y sobrevivir a esta situación, no son entrenamientos que nos permiten de alta competencia tener el rendimiento ideal porque no tenemos los espacios y la capacidad o el lugar donde viven los distintos chicos afecta, ¿no? Hay momentos, hay ciudadanos que permitían la semana pasada a lo mejor entrenar y se podían entrenar en ellas adentro pero después ya se empezó a complicar muy difícil y bueno tenemos un chat donde estamos con ellos algunos han mandado videos obviamente le hemos dado unas tareas que ojalá la mayoría lo esté haciendo también la alimentación el cuidado la recuperación de los que venían con lesiones que se la está llevando el doctor Arce con su cuerpo médico pero tratando de estar después conversando con algunos por interno también en el chat donde estamos todos y al igual con la indigencia porque son momentos complicados cuando se suspendió la actividad se pensaba que era una semana y diez días y esto es para largo pero bueno también soy consciente que cuando si Dios quiere se reanude todo vamos a tener un tiempo necesario como para hacer una minita de temporada y poder competir porque ya con Mebol dijo que no se juega Copa América y ya va a haber mucha más fecha pero creo que hoy lo más importante de todos Arturo es que podamos superar esta situación tan complicada para el país y para el mundo y ya para abrir después de esto también el diálogo con mis compañeros en una de las charlas que dio y que es una muy buena charla que da el preparador físico uno de los asistentes de Guardiola que es Lorenzo Buenaventura una de las distintas cosas que decía es que cuando se compite cada tres días hay que darle mucha prioridad a la recuperación y casi que no no queda demasiado margen de tiempo para el funcionamiento si es un equipo que usted ya lo tiene trabajado pues lo va a asimilar mejor si es un equipo que usted está insertando nuevos valores nuevos conocimientos que es su caso porque es su primer especial frente de Barcelona todo se vuelve más difícil considerando esta atenuante que no es poca cosa ¿qué reflexión hace en esta para del torneo sobre el funcionamiento por una parte y sobre el rendimiento va más ligado con el resultado de lo que ha sido hasta este primer tramo de competir con Barcelona bueno exactamente lo que vos dijiste es algo muy importante que muy poca gente lo toma en cuenta pero obviamente el hincha no tiene la paciencia a lo mejor para analizar todas estas situaciones nosotros competimos en un mes y medio y conseguimos meternos en una clasificación en una copia libertadora lo que no había sido nunca realizado en los anteriores ediciones por cualquiera de los equipos que traía de fase 1 y lo hicimos creo que a la altura y muy bien con tres bajos entre medio con preparar partidos de la libertadora y ya con el inicio de la Liga Pro con el equipo de interno mucho menos trabajo porque llegábamos los jueves por ejemplo y nos tocaba jugar un sábado por la Liga Pro y tuvimos que hacerlo de la mejor manera y además como bien dices Arturo es un equipo que es nuevo que por ejemplo el equipo B tenía 7, 8 hasta 10 chicos que eran sus primeras armas en el club algunos que evitaban en primera edición otros que venían de serie B otros que ni siquiera hicieron pretemporada con nosotros porque estuvieron en el en el preolímpico y se sumaron ya con ellos que eran eliminados y con todos esos atenuantes el equipo creo que estuvo a la altura consiguió lo más importante del objetivo que teníamos en los primeros en meses que era meternos en fase grupo y después el fase grupo nos costó empezamos a sumar la suspensión en base de lesionados y nos afectó realmente el equipo A diríamos tuvo un trabajo en el cual creo que hemos hecho buenos partidos no tuvimos a la altura de competir contra Flamengo porque sabemos la diferencia de presupuesto y de capacidades pero sí creo que estuvimos a la altura de todos los demás haciendo buenos partidos consiguiendo funcionamiento consiguiendo tener una idea que como bien dices Arturo nuevamente repito es nuevo nosotros llevábamos dos meses en la institución trabajando compitiendo sin tener posibilidad de trabajar tanto en lo táctico sino en recuperación y mostrar el material y lo que queríamos que eso lo hicimos en la pretemporada y en el análisis de organizar cada partido que nos tocaba yo la verdad nos quedamos mucha gente se queda con lo que pasó la última presentación Flamengo es un equipo de otro nivel me parece que es muy superior a todos los que compiten o a la mayoría de los que compiten en Sudamérica y después creo que conmigo hicimos un buen partido lo cual creo que merecimos más de lo que conseguimos y el partido con Independiente no estuvimos a la altura pero tampoco fue un partido para un resultado tan largo después ahí si repasas hemos eliminado a todos los equipos en ida y vuelta con viaje por muchas diferencias de gol y hemos sido competitivos en la Liga Pro con un equipo con chicos que tenían muy poco trabajo y que 7, 8 y hasta 9 eran sus primeras armas en la institución profe que tal buenos días como esta profe lo saluda Alfredo Arevalo profe en cuanto a al trabajo que están haciendo le quería preguntar que ha sido lo más difícil tal vez para Fabián Bustos dentro de Barcelona Sporting Club en este en este nuevo en este nuevo periplo viene dirigiendo un equipo como el Delfín que viene quedando campeón que viene jugando muy bien pero cuál ha sido la parte más difícil para usted como entrenador de adaptarse a este Barcelona Sporting Club no considero que haya complicaciones me parece que tenemos un mejor planteo de lo que he dirigido anteriormente me parece que tenemos mucha predisposición de la gente que trabaja en el club los auxiliares tenemos una diligencia que está en todos los detalles y que ha estado a la par de nosotros y creo que el éxito de haber conseguido la clasificación es mérito de la diligencia de los jugadores de los auxiliares todos los que conformamos el club después lo más complicado que tiene Barcelona es la repercusión mediática que tiene el club a través de virtual situaciones y o analizar situaciones de muy buena manera porque también hay gente que analiza muy bien y que tiene razón pero también hay mucha gente que daña y que opina o pierde criterios sin fundamentos o que por lo menos para mí no lo corresponden pero eso es lo más difícil porque ya uno no puede poner una palabra mal puesta o un o algunos no sé si agreden lo hacen omitir una palabra que uno puso porque no es lo mismo que yo diga vamos a salir campeón de los dos torneos ecuatorianos que diga vamos a salir campeón de uno de los dos torneos ecuatorianos y ya a través de eso empieza a haber una distorsión del mensaje que mucha gente lo utiliza para dañar y que mucha gente lo utiliza como uno lo dice y eso es lo más difícil que tiene Barcelona después y ahí la verdad me encontré con un club espectacular con una dirigencia que quiere mejorar esta situación y esa mejor situación es bajar las leyes que tiene la institución tratar de tener equipos competitivos ser protagonista pelear lo máximo que podamos cada campeonato y un grupo de jugadores realmente Alfredo Arturo que nunca han renunciado a trabajar nunca se han quejado y eso me ha gustado porque veo mucho profesionalismo con muchas a lo mejor complicaciones que hemos tenido la lección de Burray de Alves de Aymar de Quineira pero sin quejarnos me parece que Barcelona ha sido competitivo y va a seguir siendo competitivo profe en cuanto a la parte a la forma de juego de este Barcelona Sporting Club le pregunto mucha gente se ha quejado escuchado tal vez desde el desconocimiento muchos hinchas de Barcelona o de Ketik en general dicen que Fabián Bustos es muy defensivo muchas veces que sale a cuidar mucho el resultado que se mete mucho atrás ¿cómo describiría usted la forma de jugar que tiene Fabián Bustos? porque desde el punto de vista nuestro yo creo que más bien si una de las virtudes que tiene Fabián Bustos como entrenador en los equipos en los que ha estado es que tiene una buena capacidad de adaptación dependiendo del rival y de las condiciones que se van presentando en los partidos ¿se considera usted un técnico defensivo un técnico equilibrado un técnico que sale a proponer? Alfredo ¿cómo te va otra vez? Bueno escucha esa situación me han dicho tantas cosas ya y han hablado tanto de cómo soy y la verdad creo que ustedes me parece que Arturo y algunos de ustedes lo han dicho de la manera que a lo mejor yo he conseguido que es la misma nos adaptamos a la situación nos adaptamos a lo que queremos dependiendo de la geografía dependiendo de lo que necesitamos dependiendo de si son playoff o partir de 180 minutos o si son en torno regular pero después de ahí nadie puede decir la realidad está somos el equipo que más goles hizo en la primera fase en la primera parte de toda la libertad hemos hecho cinco goles a cada equipo de lo que hemos enfrentado algo que creo que Barcelona no sé no sé si me equivoco ustedes a lo mejor me pueden corregir creo que tiene 18 goles en torno en el mejor año como el mercador después que hay diferencia y que tenemos que adaptarnos a muchas situaciones sí los entrenadores son iguales iremos la forma iremos como me hablan de doble 5 no he criticado mucho por el doble 5 con el doble 5 el año pasado salimos campeón de la liga pro salimos campeón de la fiesta de Ecuador jugando a Caicedo que es un doble 5 como uno y depende del funcionamiento colectivo y del rendimiento colectivo del plantel si nosotros no ayudamos nosotros en la gestación mis laterales no son laterales mis laterales bien dicho por mucha parte de la prensa y equivocadamente por otra parte de la prensa mis laterales son los más ofensivos que hay si no miren a Perlas el año pasado miren a Velasco a Pineda y los que hemos lo que trata tratamos nosotros de atacar con mucha gente de tener variantes me criticaban porque a Fidel Martínez no tenía que arrancar por afuera yo le explicaba que no iba a jugar por afuera que lo que uno desea y lo que uno quiere es que él tenga la libertad de llegar al gol como lo ha hecho y llegó 10 veces al gol ha hecho 10 goles y algo que nadie vuelve a remarcar porque previo al arranque de la Libertadores previo al arranque de la Liga Pro se criticaban que jugara vida que Fidel tenía que jugar adelante que adentro que Fidel no podía jugar por ahí que nos equivocábamos ahora el turno le toca a los 9-5 porque la realidad es que en los últimos partidos no recuperamos bien nos consta recuperar en la mitad de la cancha más agresiva nos falta trabajo y eso es culpa obviamente de nosotros como cuerpo técnico y nos falta funcionamiento para que ese doble 5 no sumbra tanto y además filtra pelotas se ha dicho que Bruno no filtra pelotas y Arturo lo ha recalcado numerales de ese programa de televisión donde Bruno es uno de los jugadores que mejor pasa la pelota o por lo menos que mejor pasa la pelota el fútbol el año pasado entonces de fútbol podemos hablar tanto y podemos tener razón a nuestra manera cada uno pero yo estoy convencido de que podemos jugar de distintas maneras con distintos sistemas porque la liga prueba jugamos 4-3-3 y fuimos y ganamos en banca y con un equipo con chicos que había que hacían su debut pero todas las formas son importantes ahora tenemos que mejorar sí, mejorar el funcionamiento mejorar la recuperación mejorar el término que tenemos que plantar y después obviamente tenemos que seguir intentando ser un equipo agresivo pero me considero un técnico que siempre piensa en ganar el clip que yo creo haber hecho que me llevó hoy a estar en Barcelona por méritos propios no porque alguien me lo haya regalado sino por haber conseguido cosas porque es más fácil salir campeón en Barcelona en el MN en la liga que salir campeón en los equipos chicos como Almeo como Cuenca como Delphi es más fácil y el mérito lo hemos conseguido a través del trabajo y el trabajo lo vamos a seguir realizando y vamos a corregir lo que tenemos que corregir y vamos a tratar de estar en todos los detalles Profe, ¿cómo le va? Buenos días los saludos a Carlos Crespo la verdad que un tiempo sin conversar y lástima que sea en esta situación y en estas circunstancias en esta para justamente medio que se la contesta Alfredo pero ¿cómo corregir conceptualmente y esto pensando en futuro no por los trabajos que no se hagan ahora tal vez los dos aspectos que por lo menos yo resalto como los más importantes para que en los partidos donde no pudo jugar a la altura Flamengo y tal vez algo independiente el equipo pueda progresar la velocidad física para cambiar de golpe a golpe y la necesidad en algún punto de tener más intensidad cuando el equipo no tenía el balón porque cuando usted tuvo la pelota con Cristal con Cerro incluso con Liga Barcelona hizo lo que usted ha marcado a nivel estadístico pero cuando el equipo no logra tener la pelota porque el rival también juega por lo menos yo advierto un equipo que sufre y que no termina de estar cómodo eso ¿cómo terminar de corregirlo para cuando el fútbol y el mundo se normalice? ¿cómo te vas a conceparlo? que gusto saludarte y comparto 100% lo que acabas de decir ese ha sido nuestro nuestro tema es a corregir la intensidad que tenemos que tener para recuperar lo faltó creo que nos agarró un poco a ver fueron seis partidos muy duros de la Libertadores lo cual te juro que los chicos no querían otra cosa que clasificar porque sabían lo importante que era para para la lucha para la diligencia por sobre todo y para nosotros como cada uno de meterlo en esa copa y creo que después de ahí sentimos un relajamiento Alves jugó infiltrado dos partidos y ya contra Independiente se priorizó recuperarlo la realidad que Marcas Carlos es verdad somos un equipo cuando tenemos la pelota cuando nos plantamos más arriba y cuando se le sacamos la pelota al rival como lo hicimos con todo respeto lo digo con Liga el segundo tiempo donde creo que hasta el minuto 85 manejamos siempre nosotros el ritmo del juego el ritmo del partido las situaciones de gol y el dominio territorial después nos cuesta como nos dice Independiente cuando tenemos lo que hicimos presionar alto no lo pudimos hacer bien cosa que con Delfín si lo habíamos hecho pero lo habíamos preparado el partido que se yo tres meses antes porque sabíamos con Independiente cómo había que jugarle y eliminamos Independiente el bate campeón de la sudamericana con Delfín entonces si Barcelona que tenés mejor plantel mejor capacidad individual nos falta trabajo José Carlos tenemos que trabajar en lo táctico ha trabajado poco el equipo porque planteábamos los partidos y éramos un cuerpo técnico nuevo con jugadores nuevos y sin descanso y después otra cosa que marca que viene es como que cuando nos recuperamos en el fútbol actual creo que se está recuperando bien arriba si no se recupera bien abajo si no repasamos los equipos los partidos que se veían de Champions o de Europa veíamos que el equipo presionaba en alto o si no presionaba en bajo y no tenían tanta recuperación en la cancha nosotros no estamos sintiendo como eso tenemos que trabajar eso tenemos que ser más agresivos tenemos que tomar más riesgo y jugar más malo a mano porque el Barcelona necesita tener mayor agresividad para recuperar la pelota y hacer daño cuando la recuperamos si vamos a tomar el riesgo de jugar con cuatro ofensivos como lo que tenemos que obviamente la recuperación le cuesta porque son netamente jugadores para atacar como el Martín el Quito o Jonathan obviamente tenemos que preparar el equipo para recuperar y recuperar mejor se le acusa a los dos cinco de no recuperar nada porque le han dicho tantas cosas pero en realidad es verdad hay dos partidos que no ha costado independiente y nos costó porque jugamos mal y Flamengo porque realmente competir con Flamengo créame lo vi al lado y un montón de videos y después verlo al lado a Gerson y ver la capacidad de Arrascaeta de Gabigol y de todo de realmente tiene de Gerson de perdón sí de de Rafinha son de otro nivel estamos hablando del equipo creo que uno de los dos mejores equipos del continente con crece y que es difícil competir a nuestro mejor nivel creo que podemos hacerle un partido bueno pero después creer que podemos ganarle fácil o ganarle es muy difícil porque realmente mucha jerarquía ¿no? Le pregunto tal vez por dos nombres que suenan poco justamente por la foca actividad que han tenido incluso sobre el final del año pasado pero que en algún punto del arranque de 2019 parecía que podían insertarse más o menos en una estructura de Barcelona por lo menos por alguna chance Stalin, Caicedo y Ángel Piñones dos nombres que en Barcelona insisto han tenido poca chance en los últimos tiempos algo más Ángel pero que por su juventud y por ser de la casa el hinche tenía un poquito de más ganas de verlo ¿cómo avalúa su momento hasta ahora? Bueno son dos chicos que tienen la capacidad técnica y física muy buena muy buena realmente son jugadores de otra velocidad como les gusta por ejemplo a la mayoría de la gente eléctricos verticales a lo mejor sin tanta pausa como puede tener un Emanuel Martínez o Fidel Martínez pero sí con mucha mejor capacidad mucha mejor velocidad y que arrancaron bien la verdad lo vi bien había perdido por Stalin había perdido por Ángel o de muchos equipos y la verdad que yo le dije a la ilusión si no vamos a gastar estos chicos son de producción y a mí me gustan me parece que arrancaron muy bien que después un poco se estancaron culpa de la competencia en libertadores que ya hay una vez que uno empieza a trabajar en preparar los partidos hay menos posibilidad de trabajar con los que vienen con menos continuidad no sé si me entienden y eso hace un poco nos falta tiempo pero son jugadores si yo prefiero fuera el técnico del delfín los dos para mí tenían chance de ser titulares porque creo que son muy buenos jugadores y eso con eso digo que creo que son jugadores que tienen todavía mucho para dar obviamente que Barcelona es tan complicado lo que hablamos antes que me preguntó creo que Alfredo es complicado la repercusión que tiene un día que le vaya mal que le va mal a Stalin es como que bueno hizo algo grave y que no sabe jugar y nada que ver son chicos que necesitan de afecto de apoyo y de tratar de madurar que lo más difícil del jugador ecuatoriano como en otras partes muy joven yo he visto jugadores de 23 24 años que realmente empiezan a mostrar su capacidad y terminan siendo lo que sea el caso más puntual que he tenido Pedro Pablo Perlaza lo veía jugar en CLB y decía este chico si demuestra esto en primera edición lo vi con Chicaiza son jugadores que pueden ser de élite y hoy Pedro Pablo lo está demostrando que ya tiene 28 años la última profe y agradeciéndole Fabián por su tiempo algo que se le ha quedado en retrospectiva del famoso episodio del penal no sé qué se le pasa por la cabeza con esa chance que lamentablemente para ustedes no pudieron conquistar en ese triunfo en Casa Blanca lo vi dos veces el partido esta semana lo repitió ahí el canal donde trabaja Arturo y lo vi lo volví a ver obviamente ya lo había visto antes el partido y uno va notando va corriendo y la segunda vez que lo vi la primera vez lo pateamos bien fuerte obviamente Gabarín tiene un mérito grande porque ese es el palo donde nada bataja nosotros practicamos penales no dejamos librado nada al azar todos los ofensivos los siete o ocho ofensivos que siempre están dentro de los convocados patean y en ese momento los tres o cuatro que estén en cancha tienen la libertad de decidir quién es el que patea y que tenga más confianza y que tenga con menos cansancio y que tenga con más fuerza y el que se sienta realmente mejor y yo confío mucho de decir delantero y nada en ese momento Kitan tuvo la personalidad para decirle a los compañeros a Jonathan que estaba mejor y bueno después tengo la angustia de no haber podido dar ese pasito que nadie está segura que hubiéramos ganado el partido pero sí creo que era lo que buscamos y creo que era lo que nos lesionó por lo que habíamos realizado después hablar en ese momento hablé con Kitan cuando terminó se dijo tantas cosas de lo que hablo de repercusión de lo que es Barcelona se dijo tantas cosas y en el programa de Arturo lo analizaron muy bien el 101 de la elección se ve hace un esfuerzo enorme y bueno ahora ya está recuperándose para estar bien pero eso es lo que hablo lo que nada lo que me parece que complica Barcelona es muchas cosas que se dicen que no son ciertas y es normal que lo diga gente a lo mejor que un 20 veces creado para el otro lado o que lo diga el hincha de otro equipo eso es normal lo que no es normal es que el propio hincha lo diga porque porque eso no lo hace bien a nadie siempre si tu familia habla mal de ti seguramente no te va a hacer feliz no te va a hacer bien y nada en ese momento ojalá pudiera parar el tiempo para para decir a Kitan que acercarme y decir a Kitan Kitan está todo arriba porque se tira un poquito abajo profesor profesor buenos días los saluda Johnny Banoni que gusto tenerlo acá y que siempre comparto porque no es la primera vez que nos atiende en la programación de primera de Radio Caravana y es imposible no hablar de fútbol no profundizar tanto de temas tácticos de sistemas de funcionamiento y obteniendo algunas respuestas de lo que usted ha conversado el día de hoy de de fútbol tengo algunas inquietudes como por ejemplo en ese tema de el equipo sin pelota que usted lo conversaba con José Carlos Crespo pasa por su cabeza en algún momento la elección de jugadores que puedan correr un poco más detrás del balón y adaptarles a alguna condición técnica que le permitan a la vez crear o se la va a jugar a muerte con este once de un equipo donde se notan que algunos jugadores pueden defender y hay otros que sirven mucho con la pelota y en esa variante del partido cuando se tiene la pelota Barcelona es un equipo que mete miedo pero cuando no la tiene queda muy vulnerable en la parte de atrás existe esa esa probabilidad esa posibilidad de poder combinar algún equipo o vamos a seguir viendo este Barcelona peligroso con la pelota estos jugadores se pueden adaptar a la recuperación del mismo ¿cómo lo piensa en el regreso del campeonato? ¿cómo estás Johnny? que mucho saludarte dos cosas primero eso es lo que más me gusta a mí hablar de táctica y hablar de estrategia y es creo que no dejamos las cosas a laza juega este grupo y esta forma porque creo que era lo que lo que practicamos en los primeros 15 años fue lo que más fui yo y si vemos los resultados han sido un arranque muy bueno porque al club llegaron 4 millones de dólares que hoy nos ayudan a pasar esta situación tan complicada que está viviendo el mundo a ver nosotros ustedes ya me conocen nosotros nos adaptamos a lo que los jugadores hacen si los jugadores están si hay un jugador por ejemplo que está un enganche clásico o un volante interno que esté pasando un momento nosotros tranquilamente podemos pasar a jugar 4-3-1-2 como podemos pasar a jugar 4-3-3 va a depender del rendimiento si este equipo si estos chicos mantienen el nivel obviamente que tenemos que trabajar en la recuperación y al no tener la pelota en esa faceta que es lo que más nos ha costado y comparte lo que vos decís o lo que dijo José Carlos que es donde cuando la agarramos somos un equipo peligrosísimo y cuando no la tenemos nos cuesta porque estamos recuperando muy atrás y como que como que sufrimos no sé si es tanto sufrir la palabra lo que sí creo que es que nos falta intensidad y no se nos maneja la pelota pero tampoco es que nos hacen daño porque si repasamos no nos han hecho tanto daño repasen el partido con el Beto Lalle se van a dar cuenta que el primer jugada de peligro de ellos en un tiempo gol el primer tiempo tuvieron una de ellas nosotros dos o tres y se obtuvieron la pelota en un 68% creo y en el segundo tiempo hasta la expulsión de Mario el partido estaba para el 1-1 parejo y termina siendo un partido de un partido de 3 goles por la expulsión de Mario el Peraí que no fue el minuto 90 y algo en el descuento pero bueno otros argumentos otros temas más sí creo que podemos jugar de distintas maneras pero para que estemos todos mejor y para que sigamos siendo el equipo agresivo que somos cuando tenemos la pelota o cuando de arriba poder jugar con ellos necesitamos mejorar todo mejorar la recuperación paramos mejor tomar más riesgo estar más firme cada uno en su puesto y bueno y adelante van a tener que también trabajar más en el táctico para poder conseguir lo que queremos hicimos correr a Chicaiza hicimos correr al Negro López el Negro López jugó la final de la Liga Pro el año pasado el W5 que bueno que algunos lo han analizado y otros me se dieron cuenta y eso habla de que se puede hay que convencer al jugador hay que trabajar hay que buscar lo que más nos combine como grupo ¿no? Sí definitivamente y en torno a esto que obviamente preocupa porque ya está también explicada y lo entendemos que cuando hay dos maneras de reacomodar el calendario que los partidos se vean se vengan dando de manera más continua no haya mucho tiempo de trabajar sino más bien de recuperar y otra vez volver a la cancha dependiendo de cómo esté la situación si esto se recupera en 15 días en un mes vuelve al fútbol si no hay que seguir en cuarentena y no pueden trabajar de manera grupal y eso obviamente deja muy poco tiempo para lo táctico en definitiva en ese aspecto se depende netamente a la individualidad de los jugadores y se puede charlar muy poco pero de un partido o cómo maneja el entrenador este tipo de situaciones donde ya se escapa de las manos poder hacer un diagnóstico del siguiente partido y preparar el siguiente fue tan intenso el arranque del año empezaron el año 26 un entrenador nuevo con un cuerpo técnico nuevo con muchos jugadores nuevos más de 15 jugadores nuevos y fue muy muy rápido entonces había que había un proceso que cuesta y que a pesar de que costó conseguimos lo que buscábamos que era traerse esa clasificación pero después ya ahora tenemos que ya los conocemos más ya saben lo que queremos seguramente si todo cuando el gobierno o la gente de salud se pueda volver a trabajar imagino que para para competir vamos a tener unas 3, 4 semanas la cual se va a hacer una mini pretemporal y hay que trabajar y que es lo más que tenemos que trabajar obviamente la parte física después de 20 días de entre 14 20, 21 días se pierde la capacidad física hay que recuperarla vamos a tener que tomar una mini pretemporada me imagino que entre 7 y 10 días de concentración para trabajar mucho y después de ahí todo lo táctico va a ser puro trabajo táctico puro trabajo ya conocemos los jugadores para que tengan una idea Johnny nosotros por ejemplo con los chicos de la selección con Rivera con Vallesilla con Bolaño con esos chicos hemos trabajado poco en lo táctico porque ellos se sumaron cuando ya estábamos en competencia y eso ha afectado no son excusas tenemos que trabajar más tenemos que buscar la forma de que entiendan los jugadores lo que queremos y para mejorar ese funcionamiento que necesitamos tiene varias facetas una la recuperación una la posicionamiento una la agresividad y son temas aparte de los tácticos que tenemos que trabajar muy bien una consulta suponiendo que en el mejor de los escenarios el torneo se pueda comenzar para mayo como está tentativamente previsto después vemos pero suponiendo que en mayo se pueda comenzar la cuarentena quizás no se vaya a levantar antes de la primera quincena de abril es decir con 15 días solamente como para preparar se puede volver que si no hay 15 ya hay 7 u 8 días para antes del reinicio del torneo ¿se puede o es recomendable tener un periodo previo de preparación de todos los equipos antes del reinicio? Yo creo Arturo que si estamos suponiendo que es el barrio de salud estamos suponiendo que esta quincena se va a poder entrenar va a costar no es recomendable no es recomendable sería volver a jugar me parece si se vuelve con la primera semana se vuelve a reiniciar sería creo que la primera semana de mayo volver a reiniciar con Mebol tentativamente sin todavía dependiendo de cómo está la situación en cada lugar la competencia con Mebol regresaría la primera semana de mayo yo creo que va a lo mejor a pasar una semana más pero creo que para si Dios quiere y con la bendición que Dios y se puede dar a los colores la situación ganar la actividad creo que tres semanas previas tiene que haber porque tiene que haber el recondicionamiento para que los equipos estén un poco a la altura porque los trabajos que nosotros y me imagino que los que han implementado los demás corpos técnicos no son trabajos para el alto rendimiento son trabajos para mantener a lo mejor si pensamos en dos semanas eran para eso ahora ya ya vienen más complicaciones porque el jugador como no podés a la semana después de 45 días no hacer nada a la semana tener actividad va a costar muchísimo le agradecía le agradecía por su tiempo la apertura y amplitud que siempre tiene para con nosotros que nada que esto pase rápido y volver a la cancha que en definitiva es donde se puede lograr todo así Arturo ojalá que esto que todos que la aburra que podamos estudiar esto de arena y podamos no hacer la situación complicada por el mundo por el mundo un fuerte abrazo y gracias por su tiempo a bien gusto alguien de primera que sea que sea que sea